Lo que vamos a hacer es, en primer lugar, ver un poco el arranque de todo el proyecto. Cuando llega a Medina del Campo el archivo Simón Ruiz y el primer gran proyecto que es el de la discreción y el de la digitalización. Y nos lo va a contar la persona que lo ha hecho diariamente durante cinco años, mi compañero Fernando Ramos, Gonzalo Fernando, si quieres ver y ya cuando quieras nos vas contando las vicisitudes de todo este primer gran proyecto. Hola, buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Pretendo ser breve, pretendo. Y, efectivamente, como estaba diciendo Antonio, esto es un proceso largo que empieza por la tramitación del archivo, las distintas ubicaciones, hasta que llega a Medina del Campo. Así, sabemos por la documentación conservada, precisamente en el archivo Simón Ruiz, que la primera vez que llega completo a Medina, en 1632, cuando el administrador del hospital, el sobrino nieto de Simón, el clérigo, el carmelita Cosme Ruiz en Vito, solicita al que fue durante muchos años hombre de confianza de Simón Ruiz y de Cosme, su sobrino, el envío desde Madrid, de los documentos concernientes a la testamentaría mayorazgos del señor Simón Ruiz para depositarles en el hospital. En el hospital vamos a ver cuáles eran las distintas ubicaciones que tuvo, porque, según cláusulas del propio testamento de Simón Ruiz, establece que en un arca de tres llaves, que está en la sacristía tras una reja, se conserven precisamente el testamento, codicilo y todos los libros que hacen relación al mayorazgo. Esa es la reja, donde, muchos años después, encontraríamos colocados todos los botes de la farmacia del hospital de Simón Ruiz. Ahí estaban los documentos más íntimos, más importantes, de titularidades y del mayorazgo, pero su ubicación era esta. Estamos viendo la sacristía ya tras la reforma y la restauración de la iglesia, del hospital, y en esos anaqueles que vemos por aquí, precisamente, era donde estaban dispuestos, siguiendo un orden que se va a conservar hasta el año 1945-1946, cuando Aguilapé lo conoce y hace una primera descripción del contenido del archivo, coincide prácticamente, casi con exactitud, con los papeles y los cuadernos que Andrés de Otaola transfiere desde Madrid al hospital. Prácticamente es idéntico. Precisamente las consultas de hispanistas de gran importancia, como Hamilton, el propio Laper, van a dar lugar a una primera valoración de este archivo, siendo conscientes de que no era conveniente que estupiera depositado en este lugar, sino en un sitio que garantizara su custodia y su conservación. Por eso, en el año 1947, ante el Ministerio de Educación Nacional, se propone el depósito en un archivo a cuyo frente estuvieran facultativos archiveros que gestionaran y empezaran a hacer el registro de este importante fondo documental. Esto que estamos viendo son las dependencias del Archivo Histórico Provincial de Valladolid. Inicialmente, el Estado decide depositar la ubicación de este archivo en el Archivo Histórico Provincial y Universitario de Valladolid, que estaba en la Universidad. Con el Estado de las Autonomías, el fondo pasa a transferirse al Archivo Histórico Provincial de Valladolid, en el Palacio de los Viveros, al lado de Chacidería. Esta es la disposición que tienen anaqueles en sus cajas, tal como fue tramitándose a lo largo de los años. Aquí lo vemos ya, una fotografía previa a su traslado y a las gestiones que se hacen de traslado para Medina. Estamos viendo una foto anterior, en torno al 2013. Esta fotografía. Se empiezan a hacer, mientras está en el Archivo Histórico Provincial, los trabajos de registro y de catalogación quedarían pie a un inventario, a un inventario general del Archivo Simón Ruiz, hoy por hoy ya superado. Bien, en 2013, precisamente en septiembre de 2013, el patronato de la Fundación Simón Ruiz decide depositar en la sede de la Fundación Museo de las Ferias, al igual que su patrimonio artístico, el fondo documental, de manera que se levantara el depósito constituido con el Estado, y el Estado empieza a poner unas condiciones, entre ellas no ve ningún impedimento siempre y cuando se garantice un lugar donde se pueda custodiar, se puede garantizar su conservación, haya personal técnico cualificado para poder atender, gestionar y divulgar y difundir el archivo, y la última condición que pone es, precisamente, la digitalización de todos los fondos con una copia en reserva en poder del Ministerio. Te das cuenta también que, cuando se hace en 1947 la transferencia del archivo, se hace ante el Estado, no existe el Estado de las autonomías. Ahora mismo, el archivo estaba en las dependencias del Archivo Histórico Provincial de Valladolid, gestionado por la Junta. Entonces, lo que se constituye es un depósito que hace que se transfiera del Archivo Histórico Provincial, gestionado por la Junta, a un archivo estatal, como es el Archivo Histórico, perdón, el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Para ello, en este caso, la presidenta, tanto de la Fundación Simón Ruiz, como de la Fundación Museo de las Ferias, la alcaldesa, junto con el subdirector general de Archivos Estatales, presenta el convenio que dará pie a la digitalización y a la transferencia de este fondo documental. En las dependencias del Archivo de la Real Chancillería se ubican igualmente las cajas, todas seriadas, numeradas. En este caso, estaríamos viendo las cajas de correspondencia y abajo veríamos los libros, una serie de libros de contabilidad, tal como están, simplemente los veis anudados, encintados. En carpetas de cartón con lazos rojos vemos cómo están un mazo de libros abecedarios y cuadernos de feria donde se registraban las remesas de las letras de cambio que iban a cobrar en ferias. Así es como nos lo vamos a encontrar antes de que el personal técnico de la Fundación Museo de las Ferias empiece a trabajar con ello. El convenio con el Ministerio establecía que se digitalizarían con medios propios del Servicio de Reproducciones del Ministerio toda la obra, todo el fondo documental, escribiendo también personal técnico de la Real Chancillería para su digitalización. Por su parte, la Fundación Museo de las Ferias también pondría un técnico encargado de la revisión previa y la recatalogación de todo el fondo documental. De las tareas iniciales que se hacen previa a la digitalización, podemos ver cómo se hace el reconocimiento de todos y cada uno de los documentos, una actualización de las asignaturas, detecciones de errores de foliación, localización, fallos también en las localizaciones geográficas, onomásticas o incluso cronológicas, documentos traspapelados o extraviados, incluso documentos insertos, porque si nos lo encontramos, esta es una caja con correspondencia en la que hay un índice inicial mecanografiado, muchas veces tachado, con tintas de distintos tipos. Este tipo de cuerdas, de atados también, que no hacen más que castigar la documentación, estropearla bastante. Mirad cómo se puede encontrar. Bien, junto con las tareas de registro, algo que es fundamental también es la recolocación en sistemas normalizados para su conservación, como son este tipo de carpetas, cajas normalizadas, libres de ácido, donde se van a ir asentando, a la vez que se está procediendo al registro informatizado. A veces, en ocasiones, se contó también con la colaboración de becarios de la Universidad de Valladolid, adscritos al programa de becas del Banco de Santander. Aquí vemos, precisamente, becarios ayudando a las tareas también de identificación. Otra cosa importante fue, por ejemplo, que se tenía constancia de que archiveros en épocas anteriores habían hecho colecciones documentales. Aquí lo que estáis viendo es una carpeta con letras de cambio que previamente se han sacado de la correspondencia. Eran documentos que iban insertos acompañando a las cartas que le remitían a Simón Ruiz desde Amberes, desde León, desde Piacenza, etc., etc., en las que se incorporan las letras de cambio que están giradas a su favor. Bien, eso se hizo en un momento determinado, la separación, por un lado, de la correspondencia, por otro lado, de las letras de cambio. Se tenía constancia de un buen volumen de letras de cambio, en torno a unas 20.000, pero, a la hora de hacer las revisiones de la documentación, nos podemos encontrar con letras de cambio insertas que ni siquiera estaban registradas, no estaban identificadas, dando lugar, entonces, a la creación de un documento más, y no se van a separar, se va a mantener incorporada el documento inserto con la carta original, de manera que estamos viendo tal como debe conservarse actualmente. También se lleva a cabo un registro fotográfico, fundamentalmente, en este caso, de las sellos, marcas, tanto de lacre como de sellos de placa, o incluso marcas dibujadas, que daría pie a un proyecto posterior que tuvo por objetivo la identificación de las marcas de los mercaderes y de los corresponsales de Simón Ruiz, y una publicación que se presentó ya en su día en el museo. Veis como una gran mayoría de las cartas llevan, no solo como sistema de cierre de la correspondencia, sino también como garantía de secreto, de inviolabilidad y de identificación, una marca o sello propio. Este es el sistema que se va a utilizar de instalación nueva. Comparad esta instalación en cajas normalizadas, en carpetas identificadas, una a una, con el sistema que había anteriormente de cajas de cartón con un atadillo de lazo del color rojo. Una vez finalizado, a medida que se iban terminando de la identificación y el registro del documento, de los papeles, van a ir pasando directamente al servicio de reproducciones del archivo de la real chancelería para su digitalización completa. Y para ello utilizan un escáner orbital, un copybook, en el que van a digitalizar en alta resolución toda esta documentación. Es un sistema muy versátil, muy rápido, pero que, aun con todo, es un fondo documental amplísimo que va a llevar a cabo bastante tiempo su reproducción. El sistema, prácticamente el documento no se toca, se sujeta incluso con un cristal, automáticamente con una pulsación del pie o de la mano se registra, automáticamente se captura la imagen y pasa directamente al ordenador. El sistema de descripción que va a utilizar va a seguir un sistema alfanumérico de identificación para cada una de las carpetas, siguiendo la estructura jerárquica del propio archivo, tal como se conoce actualmente, casa de comercio, letras de cambio, libros de contabilidad, hospital, etcétera, etcétera. Diferente para cada uno de ellos, aquí estaríamos identificado mediante una cartela previa que identifica todo el conjunto documental de imágenes que van a ir detrás, para posteriormente, secuencialmente, cada una de las carpetas corresponde a cada una de las cajas documentales y dentro de cada una de las carpetas, todas las imágenes van precedidas de la misma asignatura y un número seguido, seriado. Bien, todas estas imágenes van a ser capturadas y remitidas al servicio de reproducciones documentales adscrito a la Subdirección General de Archivos Estatales y va a mandar una copia máster en alta resolución, un formato TIFF, a 300 puntos por pulgada, sin pérdida de calidad, para su conservación definitiva por parte del Ministerio. También conserva una copia digital en color, en formato JPEG, a 200 puntos por pulgada, con pérdida, que sería la utilizada y pensada para poder insertar la imagen en el portal de archivos estatales, que hasta la fecha, que hasta la fecha no se ha realizado. Por su parte, la Fundación Simón Ruiz, que es la titular del archivo, cuenta con una copia que nosotros conservamos en formato JPEG a 300 puntos por pulgada, en color, con pérdida de definición, de un 25%. Es la que nosotros trabajamos, con la que trabajamos, y con la que tenemos una copia en nuestro servidor de intranet, y también es accesible a través de una dirección IP a nuestro propio servidor, de momento es un acceso privado. Bien, los trabajos de escaneado, de inscripción y de digitalización, todo esto va a durar entre el 2015 y el 2019, finales del 2019, diciembre de 2019. Si bien, los documentos iban llegando por lotes, por entregas, a Medina del Campo, y aquí estamos viendo la salida del primer lote documental en el año 2015, que supuso una gran alegría para nosotros el ver, por fin, depositada una parte del archivo ya clasificado, ordenado y digitalizado en Medina. Están vaciando estanterías ya del archivo de la rechazidería para venir aquí a Medina. Se la firma precisamente a la autorización de salida de la documentación, la llegada, la alegría que nos supone verlo también, cómo va llegando, y posteriormente, cómo se va a instalar definitivamente ya para su custodia en el depósito de archivo de la fundación, que está tras esa tariz. Las letras de cambio, que en su momento se había hecho colección, se hacen carpetas a la medida para contener los formatos originales de los documentos, identificados cada una de ellas, con la caja, el año, el volumen de contenido de cada una de ellas. Se van a ir depositando los pergaminos en el planero, y en estos armarios compactos se van a instalar las cajas con la documentación a medida que iban llegando. Mirad la diferencia de instalación, una instalación moderna que garantiza su conservación, con este tipo de sistemas, en un depósito que diariamente tiene un control de temperatura y de humedad relativa, para garantizar su conservación, con las cartelas identificativas directas de los contenidos, y con posterioridad a esto se presentó la finalización del proyecto, precisamente a finales de enero del 2020, estando presentes todas las personas que formaron o tuvieron algo que ver en la consecución de este proyecto. Distintos alcaldes, el subdirector general de archivos estatales, la directora de la Real Chancillería, la directora del archivo de Simancas, la gerente de la fundación, Simón Ruiz, el director de la cátedra de la universidad, Simón Ruiz, señor director, y distintas personas, representantes de las formaciones políticas que forman parte del ayuntamiento de esta localidad. El trabajo, podríamos decir, había concluido aquí, en parte, quedaba otro trabajo, ya interno, callado, silencioso, como es la descripción, el registro documental, de cada uno de los elementos, cada uno de los papeles, en base de datos. Ahí lo estamos viendo, utilizamos un sistema de base de datos, Filmmaker, multipuesto, multitarea, en el que se van registrando descriptivamente, a partir de la asignatura, el contenido, el título, y las cronologías extremas, inicio y final, registro indexado, de todas ellas, tenemos ya 81.600 registros, a fecha de esta tarde. Este es un sistema que, unido el registro en base de datos, junto con las imágenes digitalizadas, permiten el control y el acceso a muchos investigadores, sin necesidad de tocar también la documentación, actualmente. Pero, también, como antes anticipaba Antonio, a través del portal de archivos de la Fundación Museo de las Ferias, se puede tener acceso ya a una serie de documentos que han sido incorporados con un sistema normalizado de registro que, precisamente, será el que nos cuente Álvaro. Muchas gracias.